... Desde el año 1865 existe la lectura de tabaquerías en Cuba, el 21 de diciembre de ese año, y bueno, se ha preservado a través de los siglos. Que ellos se sientan atraídos por la lectura, con novelas, con cuentos, con poesía, y que sientan que a través de mi trabajo tienen una fuente de saber. Que comience el entropio de los pueblos olímpicos, la formación con la mayoría de la Comunidad 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 de la Comunidad. Es algo que es cotidiano, es una tradición de muchos años, tener una lectura diaria, entonces cuando ya no viene por algún problema que tiene, uno se siente muy mal, porque ese día no puede adquirir información, y además no cogemos cultura ese día. Yo creo que si vuelvo a nacer quisiera ser lectora, porque a través de nuestro oficio ha aprendido en todos los ámbitos, tanto en lo político, como en lo cultural, como en lo deportivo, como en las relaciones humanas, como en la solidaridad, y la compenetración con mis compañeros. Hoy es martes, el 28 de julio de 2021, una persona vacunada no se pone enferma, el virus seguirá pasando por su cuerpo.